Hola queridos espectadores. Si quieres ser el primero en recibir todo tipo de noticias sobre Keran Bursin, sigue mi canal. Los amigos y colegas más cercanos de Keran Bursin celebraron su cumpleaños uno por uno. Entre ellos se encontraba Debrim Ozkan. Antes de entrar en detalles sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. El famoso actor Debrim Ozkan no olvidó el cumpleaños de su compañero en la película La Cueva Azul, en la que compartió protagonismo con Keran Bursin. Ozkan atrajo gran atención en las redes sociales con su celebración sorpresa del cumpleaños de Bursin. La sincera y sentida publicación de Ozkan recibió una lluvia de me gusta por parte de sus fans. La Cueva Azul, cuyo guión fue escrito por Keran Bursin y Osman Keiia, despierta una gran curiosidad entre los cinéfilos con su historia dramática romántica. La película cuenta la conmovedora historia de amor de Sem, que sirve en la marina, y su esposa Alara, que se encontró cara a cara con la muerte. Mientras que el personaje de Sem, interpretado por Keran Bursin, representa a un soldado atrapado entre sus difíciles deberes y su amor, el personaje de Alara, interpretado por Debrim Ozkan, representa a una mujer que descubre el poder del amor en la delgada línea entre la vida y la muerte. Debrim Ozkan preparó una sorpresa inolvidable para Keran Bursin en su cumpleaños. Ozkan, que se acercó a su compañero de set con una tarta de cumpleaños en la mano, compartió este momento especial en su cuenta de redes sociales. En su publicación, Te amamos. Ozkan escribió Te queremos y con este gesto hizo felices tanto a Bursin como a sus fans. La publicación de Ozkan tuvo un gran impacto en las redes sociales en poco tiempo. Sus seguidores y cinéfilos saludaron este dulce momento con comentarios elogiosos. Esta publicación, que aumentó el interés por la película La Cueva Azul, reveló la sincera y cálida relación entre los actores. La publicación de Debrim Ozkan recibió miles de me gusta y comentarios en las redes sociales. Los fanáticos elogiaron el fuerte vínculo entre los dos y su amistad. Comentarios como es tan lindo verlos juntos, hacen una pareja maravillosa y esperamos con ansias la película revelaron el interés en la publicación. Especialmente los fans de Bursin expresaron su alegría por la sorpresa que recibió en su día especial. La armonía de Keran Bursin y Debrim Ozkan no pasó desapercibida para sus fans. Muchos fanáticos declararon que querían ver al dúo juntos en un nuevo proyecto de serie de televisión. En los comentarios en las redes sociales salieron a la luz exigencias como queremos ver a este dúo en la pantalla más a menudo y deberían volver con un nuevo proyecto de serie. La cálida relación entre ambos también provocó rumores románticos entre sus fans. Algunos seguidores declararon que deseaban que Bursin y Ozkan se convirtieran en amantes e incluso se casaran. Comentarios como serían una gran pareja no solo en el set sino también en la vida real y esperamos que esta amistad se convierta en amor fueron frecuentes en las redes sociales. En el set de la película Blue Cave no solo hay un ritmo de trabajo intenso, sino también momentos llenos de diversión. Debrim Ozkan y Keran Bursin suelen compartir en las redes sociales su amistad detrás del set. Estas publicaciones muestran el ambiente tan agradable en el que se rodó la película. El rodaje de la película La Cueva Azul continúa rápidamente. La película, que llama la atención por sus escenas en la marina y su impresionante historia de amor, se estrenará en otoño de 2024. Tanto Keran Bursin como Debrim Ozkan suelen expresar su confianza y entusiasmo por el proyecto. El equipo de filmación cree que Blue Cave será un gran éxito. El proyecto, que llama la atención tanto por su guión como por su reparto, ya ha empezado a dar que hablar en el mundo del cine. Bursin y Ozkan afirman que están orgullosos de participar en el proyecto y dicen que su objetivo es presentar una historia inolvidable al público. Keran Bursin ocupa un lugar importante en el mundo del cine y la televisión turcos. Bursin, que se ha dado a conocer por su exitosa actuación en los proyectos en los que participó anteriormente, pretende dar un nuevo aliento a su carrera con Blue Cave. Debrim Ozkan logró llamar la atención por el talento que demostró a pesar de su corta edad. Sus fans siguen con gran curiosidad los proyectos futuros de Ozkan y el ascenso de su carrera como actor. Bursin y Ozkan también se apoyan mutuamente fuera del set. A menudo comparten publicaciones elogiando los proyectos y logros de cada uno en las redes sociales. Este sincero apoyo es muy apreciado por sus fans y revela la fuerte amistad entre los dos. Los momentos divertidos vividos en el set se comparten de vez en cuando en las cuentas de las redes sociales. Los vídeos y fotografías de Ozkan y Bursin bromeando llaman mucho la atención de sus seguidores. Estas publicaciones muestran lo divertido que fue el proceso de filmación. La química entre Bursin y Ozkan, que interpretó a los personajes de Semmi Alara en la película Mavicabe, se considera una gran ventaja para la película. La armonía que el dúo muestra en la pantalla parece brindarle al público momentos emotivos. Osman Keilia, uno de los guionistas de la película, afirma que está muy satisfecho con las actuaciones de Bursin y Ozkan. Keilia dijo, que Rami de Brim dan vida a sus personajes. Su actuación hará que la película sea muy especial. El equipo de filmación se brinda un gran apoyo mutuo durante todo el rodaje. La amistad formada en el entorno establecido se considera un factor importante para el éxito del proyecto. Bajo el liderazgo de Bursin y Ozkan, el equipo trabaja en total armonía. Blue Cave es considerada una de las películas más esperadas de 2024. La película, que llama la atención tanto por su guión como por su reparto, genera aún mayor expectación a medida que se acerca su fecha de estreno. Las actividades de promoción de la película continúan sin disminuir. La película se presenta al público con avances, carteles y entrevistas. Bursin y Ozkan aparecen en varios eventos para promocionar la película. Bursin y Ozkan dan algunos consejos al público en sus entrevistas sobre la película. Hablando de los momentos emotivos que ocurrirán en la película y las transformaciones que sufrirán sus personajes, el dúo logra despertar la curiosidad del público. Las reuniones de fans celebradas en el marco de la promoción de la película atraen gran atención. Bursin y Ozkan se reúnen con sus fans, responden a sus preguntas y se hacen fotos. Estos eventos brindan momentos inolvidables para los fanáticos. La música de Blue Cave también es motivo de gran curiosidad. La música compuesta específicamente para la película hará que las escenas emotivas sean aún más impresionantes. Se espera que la música brinde momentos inolvidables al público junto con la película. A medida que se acerca la fecha de estreno de la película, la emoción aumenta. Bursin y Ozkan agradecen al público y afirman que participaron en este proyecto con su apoyo. Blue Cave es candidata a ser una de las películas más comentadas de 2024. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!